Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. El Panda Zambrano. A ver, te escucho, ¿a quién hablamos? A mi hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Rosabra. ¿Y dónde vive ella, en Morelia o en Indianápolis? Aquí en Indianápolis también. Muy bien, ¿y qué romita para Rosaura? Mire, hace creo un año murió una tía, ella como sabía que iba a morir, empezó a mandar dinero a Morelia para mi mamá, para que le guardara a ella. A ver, pero esta tía que falleció, ¿dónde vivía? Aquí en Indianápolis también. Ok, ¿y cómo se llama la tía? ¿O se llamaba? María. María. Como sabía que iba a morir, empezó a mandar dinero, ¿a dónde? A México, a la casa con mi mamá, pues con su hermana de ella. ¿Qué se llama? Rosa. Muy bien, ¿qué más? Entonces, ya al momento de morir ella, pues dejó más o menos, yo creo como 14 mil, 15 mil pesos. Ajá. Ella le dejó dicho a mi mamá que el dinero se lo diera a mi prima, a su hija, a mi tía, que creo que se lo diera cuando en realidad lo necesitaba. ¿A la hija de María? Exactamente. ¿Qué se llama? Rubí. Si lo necesitaba, si no, Nel. Si no, que, o sea, hasta que mi mamá viera que de verdad lo necesitaba, porque la muchachita es 19 años, 20 años más o menos, malgastado, les dice que fiesta, comprar ropa. Estaba reventada, ok. Exacto. Entonces, este, la cuestión está en que mi mamá le dijo a ella que le iba a dar el dinero, pero hasta que lo necesitara, pero la muchachita está sellando el dinero. Ah, qué poca abuela. Y, entonces, este, pues la muchachita está allá, le habló a mi hermana, por eso tiene que ser una broma. Le habló a mi hermana con Facebook y le dijo que, que ella necesitaba el dinero, que le diera a su mamá que te lo pagara, o a mi mamá, pues, pedirle a tu mamá que me pague el dinero. El problema es que mi hermana se molestó, porque ella no se llevaba bien con mi, con mi prima, con la prima, prácticamente. Ok. Ahora, la broma, la broma era de que le hablara Violeta, pero eso no está Violeta, se hablaba de los que... No, no está, ella es que anda con eso del embarazo. Ajá. Háblame un poquito más fuerte, ¿no, Manuel? Por favor, sí. Sí, claro que sí. Este, ah, entonces ese es el problema, si no estaba Violeta, existió un tío, pareja de mi tía, que no, nadie lo quiso, nadie de mi familia lo quiso. Pareja de María, expareja de María. Ah, pues sí, expareja de María, sí. Ok. Pero él desapareció hace como cinco años. Ajá. Fue, se fue para México, dejó a mi tía aquí y que te voy a ir a México. Ah, nadie supo ya nada de él. Entonces, este, la broma sería de que tú hablaras, haciendo que pasar por ese tío, hablándole a mi hermana, para decirle, oye, ¿sabes qué? Yo me enteré que María, mi esposa, como nunca se divorciaron, nunca pasó nada, dejó un dinero y ese dinero me pertenece, pues, a su esposa. Estoy tratando de comunicarme con tu mamá, pero tu mamá no contesta las llamadas, por eso te estoy llamando a ti, como tu hija más grande, para ver si tú te puedes hacer cargo o poderme comunicar con tu mamá. Ok, eso está bueno. ¿Y cómo se llamaba este tío? A Gerardo. ¿Y cómo qué edad tendrá Gerardo? Ah, Dios, es como... Yo creo como entre los 40, 50, 55, más o menos. Ah, pero no tan grande. ¿A qué edad murió tu tía María y de qué murió? Este, murió hace un año, la verdad, no sabía qué edad tenía. Yo no era muy atogado a ella. Pero no era muy grande, por lo que platicas, ¿no? Ah, pues, sí, ya era algo mayor, que iba entre los 50, 55, más o menos, algo así. Ok. Ahora, este, decías que ella ya sabía que iba a morir, ¿de qué murió? Que murió de cánter ella. Ok. Perfecto. Entonces, yo voy a hablar para reclamar, porque he estado buscando a Rosa, que es tu mamá, la mamá de Rosaura. Ahora, ¿cómo conseguir contacto de Rosaura? Ah, tú dile que Rubí te lo dio a ti. O tú dile que tú lo conseguiste con alguna vecina donde vivían ellos, porque estaban muy pegados todos allá. Ok. Bueno, aquí en Ileaga, pues. Listo. Pues ya está. Entonces, nunca nos divorciamos. ¿Tuvimos hijos? Sí, pues está, está Rubí. Ah, Rubí es mi hija. Sí, por eso te digo, pero no le vas a decir que Rubí, porque como ella tiene contacto con Rubí por Facebook, tal vez ella te va a meter a Facebook para tratar de comunicar con ella. Ok, me parece bien. ¿Y Rubí y Gerardo no tienen relación? Ah, pues, si yo sepa, no. Ok, perfecto. Pues marcamos las bromas. En este lunes, César, aquí. Querido panda, soy el costeño. Recibo un abrazo y sacudo lo que tiene arena. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Bueno, vamos a hablar acá con Mari, a los Aura. Yo soy Gerardo. Gerardo Ortiz. Ah, no, ese es un cantante. No, 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 están bromas. Ah, con Marito entonces. Sí, sí. Es como me mandan a la trinchera sin saber, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Hola, contesta esta niña. No contesta tu carnala. Estaba chocando, estaba conectado. Estaba conectado. Bueno. 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 Ah, no. Pues ese sonido que se escuchaba de ambiente es un... Para el mensaje de voz, ¿tú? Yo creo que cuando quisieron grabar el mensaje de voz no supo cómo. Y grabó el ambiente ahí de los comerciales de la tele. Está bien tarima, pendejo, ¿verdad? Pero cañón. Y yo, bueno, bueno, hasta que escuché. Mira, pero... Ahorita sí le damos y te contesta. Dile a tu sobrina. Dile a tu sobrina. Soy tu tío de agro. Para que veas cómo se va a prender. Vamos a marcar, pero de lado de México. Porque estamos en México. Sí, sí, sí. No, no hay problema. Sí. Ay, pues es que acá se asambranan, ya ves. Cuando deben de marcar de... Pero no marcan de México. Y a mí... Ya. Ay, modesto, modesto. Dile una grosería, modesto. No, no, sí. No, no. No, ya lo dije eso. No, no. Mi hija, ¿verdad? Mi sobrina favorita. Ah, ching. Desviaron la llamada, Manuel. Sí, es tu sobrina favorita. Este, no, pero tú, yo me fijé. Estaba conectada en Facebook. Porque la estaba chocando después para que estuviera en su casa. Pues qué raro. Tengo el teléfono de su casa. También si quieres, pero por persona. Pues sí. Pues dámelo. Ajá. A ver, dame un minuto, ¿cómo? Digo, pues al fin que... ¿Cómo conseguí el celular? Pues igual conseguí el de su casa, ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno. Eh. Bueno, mija. Eh. Habla tu tío Gerardo. Acá de México. ¿Qué tío Gerardo? Rosaura, el esposo de María. Paz, descanse. ¿Qué quiere? Eres tú, mija. ¿Qué quiere? Te estoy hablando acá de México, mija. ¿Cómo has estado? ¿Qué quiere? Hablo para saludarte. No, yo ni lo conozco. ¿Qué pasó, mija? Soy el padre de Rubí. Si supiera cómo yo quiero a ese señor, ni me hablaba, bye. Mija. Mija. ¿Qué quiere? Es que no quiero molestarte nada más, necesito un favorcito. Rosaura. ¿Qué quiere? Lo que pasa es que no puedo localizar a tu madre, a Rosa. Pues, qué bueno. Estoy teniendo a hablar con ella. Mija. ¿Por qué no quiere hablar conmigo, mija? Se ve que le cae en la punta el pincho, el tío, mijo. Es que lo que pasa es que era un parásito ese señor. No. Era un parásito. Oye, entonces de eso nos parecemos. A ver, deja el intento otra vez. Si no, después te voy a pedir que tú le llames. Donde vamos a voltear la broma. Donde a ti también ya te llamó Gerardo. Ajá. Sí, sí, sí. Déjame el intento nuevamente para que me conteste, mija. Ahora, las bromas en el Panda Show. Hace mucho que no se ven Gerardo y Rosaura, ¿verdad? No, ya hemos de cinco años. No, sí, pues, qué grosería uno que está marcando, gastando largas distancias, ¿verdad? No saca. ¿Bueno? ¡Mija! Bueno. Mija, soy tu tío Gerardo. Deja de estar chingando la madre, por favor. O voy a marcar a la policía, ¿ok? Bye. ¿Por qué no hablas así, mija? Mija. Yo, yo nada más quiero lo de la herencia de mi vieja, tú. ¡Ah! Dicen que le va a hablar a la policía. ¿Y eso? No, está me calentando a nadie. Anda, pero toda tarima pendejo, ¿verdad? Esos son los aires de Indiana. Marco de nuevo, a ver, si me puede contestar. Las bromas en el Panda Show. ¿Mande? Es muy apegada a la iglesia, a la Biblia, que no es grosería. Digo, la Biblia no permite decir groserías. La Biblia no permite decir groserías, mija. No me falta el respeto. Bueno. Mija, no me falta el respeto, mija. ¿Y de sabe qué? La Biblia no permite decir groserías, mija. No, dejen de estar jodiendo. Pero, ¿por qué me hablas así, pues? Pues, ¿qué me importa, oiga? Pues, yo ni lo conozco. Yo nada más... Hija, hace mucho que no nos vemos. Soy el esposo de María, en paz descanse. Pues, que en paz descanse, dejen de estar jodiendo. Es que, nada más necesito el dinerito que dejó. Y tu mamá lo tiene. ¿Cuál dinerito, mijo? ¿Cuál dinerito? Pues, el que mandó mi mujer cuando estaba ya moribunda. Ay, su mujer. Cállese mejor a los hijos, si no saben ni a quién le está hablando. Ella está chingando la madre. Eres Rosaurita, mi sobrina. Es que, no localizo. No. Mija, mija. Te doy una mochadita. Ay, tío, tío. Voy de nuevo. ¡Marcamos ya! Mmm, bromas. Hija de calimán, eh. Pero dura, eh. Me manda, pero cañón. Bueno, activa. Me estoy gastando el crédito, mija. Ay, ya no contesta tú. Manuelito, mijo. Ya no nos contesta. Voy por el último intento, si no. ¿Tienes llamada de tres? Sí. Bueno. Igual ahorita tú le vas a marcar, pero desde tu número. Para que vea a tu lado, mijo. Y le dice, oye, me estaba hablando. Estoy marcando y marcando. ¿Quién crees que me habló? Gerardo, ¿te acuerdas de él? Quiere que le dé lo mismo. Pero te lo pedí a ti, mijo. Bueno. Mija, se me está acabando el crédito, mija. Me duele, madre. Oye, mija, nada más quiero ver si me pones en contacto con tu mami. Ay, no tengo por qué ponerlo. ¿Sabe dónde vive? ¿Quién es su madre? Ya, deje estar chingando. No me falsa el respeto, mija. Pero, ¿cómo putas madres no? ¿Quién es? Dígame quién es. Pues tu tío Gerardo. Ay, mi tío Gerardo. Si supieres a perro, ¿cómo lo quiero al güey? Pero, ¿por qué me tratas así, mija? Ay, porque lo amo. ¿Usted cree? ¿Yo qué tencho? Oye, es que ya. También. Te voy a estar jugando. Es que hablé con Manuelito. Ya, por favor. Es que está chingando a la madre. Me voy a echar a la policía, cabrón. Pero es que, mira, yo también he tratado de hablar con Manuelito. Manuelito. Para una Manuelita, mija. Árale, vas. Junta la llamada, junta la llamada. Uy, te estoy llamando tú, te estoy llamando. ¿Quién crees que me habló? Y vas. Tú tienes ahí toda la historia. Dame un minuto. No, menos. No te asambramos, por favor. Ah, te amo. ¿Qué? ¿No puedes o qué? No, sí. Nada más que no me deja. ¿No te deja? No, ya vamos. Me traté de meterlo con nombre, pero no me dejó. ¿Sabes manejar un smartphone o un iPhone? ¿Sabes manejarlo? ¿O no? ¿O quieres que te enseñe? Mijo. Ay, ya le estoy llamando. Guardamos. ¿Para? Rosa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues me están abriables, no sé qué. Me dio, me dio Gerardo, este, me dio. ¿Qué? Oye, espérate. También. Me dice, ¿por qué no faltas el respeto? Yo te quiero. ¿Sabes qué? Dije, estás chingando a la madre. ¿Usted sabe quién es ese hijo de tu puta madre? A mí no me está chingando a la madre. Sí, cálmate. No era videojornial. Ey, no. A mí también, a mí también me habló y pues sí me dio información. ¿Qué? Digo, a mí también me habló y me dio información de quién era y todo. O sea, punto y seña de quién era. Y yo dije, pues Gerardo. Y dije, pues Gerardo, el de mi tía María, dice, pero pues ya hace cuánto que desapareció. Como cinco años, ¿no? Seis años. No, mi hijo, es Rubí. Rubí, porque te digo que a mí me dijo el cabrón este que me está diciendo. Óyeme, ¿cómo es posible de que a mí me hable Gerardo si yo a Gerardo casi lo fui a amenazar con un pinche desarmador? Pues yo no sé, pues. No, ni te echas el teléfono de mi mamá, ni desinformación ni nada. Es la perra de Rubí, porque ahorita me dijo, es que hablo para verlo del dinerito de mi mujer. Óyeme, Gerardo, ¿cuántas veces yo a mi tía? No, que sí. Yo te digo, a mí me estuvo hablando y pues yo sí hablé un rato con él, pero igual yo no le di el teléfono. Yo le dije, no, es que no lo tengo. Creo no se le desconectó el teléfono, algo lo inventé. No se lo quería dar, pero yo no sé dónde sacó mi número también. Y pues ahora le dije que te estás hablando así. ¿De dónde era? Pues yo te estaba hablable, pero se me ha ocupado y se me ha ocupado y pues no, ni dónde hablarte. Pues que está chingue y chinga por teléfono el mío, pero yo la mandé a la chingada y le dije que si seguía hablando le iba a echar a la policía. Pero ¿cómo le va a echar a la policía si está hasta allá, güey? No me importa, no me importa. Te aseguro que es tan jota, la rubica es tan estúpida. ¿Cómo es posible? Dilele, óyeme, a mí Gerardo hablarle de, ay, mi hija, que yo te quiero mucho y que te extraño mucho. Y al hijo de su puta madre fui y le te alimenté a su madre cuando violó a mi tía. ¡Cálmate! ¡Óyeme! No, pues entonces, ¿quién sabe? Pues yo voy a estar al pendiente para ver si me vuelve a llamar, para ver si nada. No, y dile que no te esté molestando, dile que no te esté molestando, porque si él sabe quién es Gerardo, él no tiene por qué estarnos hablando a nosotros. Y menos por lo que le hizo a mi tía. Y te digo que a mí me habla y me dice que, ay, que mi hija, que no le falte el respeto. Si supiera Gerardo, si fuera Gerardo, no me hablaba José. Pero que tal si ya cambió también, pues ya, ¿cuánto tiempo? Que es lo que te digo, mijo, o es lo que te digo. ¿Y cómo no vas a ver cosas si es Rubí? Y a lo que me dijo, dice, es que yo hablo nada más para que me manden el dinerito de mi mujer. ¿Mi mujer? ¿Cuál dinerito? El dinerito, el dinerito que quiere esta Rubí. Ahorita le dije, ¿saben dónde viene mi madre, no? Pero es que no, le perdí el contacto de su puta madre. Dejen de estar chingando a mi madre. Y a mi mamá, la han de estar chingando también porque yo le mandé el por teléfono hace ratito. No, me contestó. Y le mandé un texto. ¿Y tampoco te ha contestado? No, me ha contestado, le mandé un por Facebook. No, pues entonces quién sabe qué habrá pasado. Mira, primero me marcó como desconocida, y es Rubí, José, es Rubí. Ahorita yo, ahorita registré yo el teléfono, voy a ver qué edad tiene, y si es la de Monterrey, pobrecita perra. Ok, pues. Ahora, pues ya te dejo, déjame. Déjame estar con mi familia un rato, ya que es hora de dormir, a ver qué pasa. No, como sea, me vuelve a llamar, o te llama, a ver qué onda, a ver qué trancas. Yo ya no le contesto, yo ya no le contesto. Que chingue a su madre, es Rubí. Pero, ¿y por qué, y 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 por qué no trata de hablar con ella para ver qué es lo que quiere y trácale la verdad? Mira, porque Rubí es un pinche pedo. Yo le pregunté que cómo estaba, yo le estaba suavecito, suavecito, y un día me dijo, ¿para qué me preguntas si tú nomás me dices para burlar? Me dije, ok. Y digo, si tú dices eso, entonces qué bueno que ya, pero ¿sabes qué? Dejen pasar a mi mamá. Entonces, ella es la única que dice que quiere el dinerito. ¿Qué quieren aquí? Sí, que quieren el dinerito, que quieren el dinerito. Mi mamá le dijo a Rubí que fuera por el dinero. A mí lo que me cae gorda es que habla que Gerardo. Gerardo, y a mí Gerardo, yo a Gerardo casi lo horqué, porque cuando violó a mi tía José, yo fui donde nace, y le dije que no se iba, porque mi tía decía que él no se quería ir. Yo le fui y le dije hasta el departamento, y me llevé un desarmador, porque dice, este perro va a querer pegar a mi pobre perro. Entonces fui y le dije, si tú no dejas en paz a mi tía, yo te voy a echar a la policía. Ya, pues, ya, ya, yo te digo, pues trata de sacar a ver quién, a ver si de verdad es lo mío, a ver si es Gerardo, o a ver quién es. No es Gerardo. Pues, a ver, trata de investigar. A mí sin nada, pues yo voy a hablar con él, digo, para ver, para ver si de verdad es él, para ver qué onda. No, no, mira, te digo, ¿por qué no es él hijo? Porque, mira, Gerardo es bien pendejo para hablar con él. Pero, 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 pero ya, ya, calma, te digo, ya cuántos años tenemos que no lo vemos, tranquilízate, y te digo, trata de hablar, calmado, con él, a ver qué, y al último, si dice puras tonterías, tú lo mandas a la goma. No, 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 yo, yo traté de hablar con él, y te digo, me dio información y todo, y estaba todo tranquilo. ¿Qué información te dio? Sí, no, pues, bueno, pues, que me dijo, me dijo quién era, y que, que dónde estábamos, y que yo quién era, y todo. Hasta de mis libros, y mi esposa sabía, dije, no, pues, entonces, ¿cómo sabes? Dije, a lo mejor si está con Rubí, o está hablando con Rubí, pero a ver qué onda, pues. José, ella, ella tiene de contacto a Ivy, y te tiene aquí, tiene sus fotos, que es conmigo, ponte en gusto. Déjame, déjame, pues, que me está hablando Ivy, ahorita te hago para atrás, a ver si no acabas. Pero me hablas, ¿eh? Ahora le voy. Dale. Dale. No manches. ¿Escuchaste, panita? De lo que nos enteramos, el tal Gerardo salió... ¡Un vato violado! ¡Un vato violado! Oye, ¿a quién violó tú? Este, según, según lo que dicen, fue a mi misma tía. Lo que pasa es que él se fue para México, se desapareció y le dijo... A la tía María, o sea, digamos que Rubí es producto de una violación. No, 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 ella... ¿Eran esposos? ¿Eran esposos? Sí, 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 eran esposos. Mira, ellos se vinieron juntos para acá, Gerardo se regresó porque no les gustó estar aquí. Entonces, cuando se regresó para allá, él volvió otra vez a regresar hacia Estados Unidos. Y cuando regresó él aquí con él, quiso meterte otra vez. ¿Qué cosas? ¿Qué historia? ¿Cómo terminamos esta llamada? Vive tus comentarios en Twitter, arroba Fanda Zambrano. La historia cambió. ¿Qué opinas? Cinco y la hora, regreso. Allá en Indianápolis, en Indiana. Manolo, ¿sabes algo de tu hermana o no? Nada más he estado, Manolo, me entabes con mi cuñado, su esposo y con mi sobrina su hija. ¿Y qué dicen los mensajes? Que está bien prendida, que aparece todo, que está bufe y bufe. ¿La familia sabe, su esposo y su hija, que le estás haciendo una broma? Sí, yo nada más les dije, para que no le vayan a decir, porque mi cuñado luego, como yo pongo el panda show allá en el trabajo, pues ahí hay veces que lo escuchan, que roban la señal y lo escuchan. Bueno, pues vamos a hacer el resumen para todo el titupuchal de estaciones de radio que se acaban de enlazar. Estamos haciendo una broma a la hermana de Manuel, que se llama Rosaura. Ellos viven en Indianápolis. Y bueno, tienen una tía que falleció hace un año aproximadamente, de nombre María, que desgraciadamente le dio cáncer. Ella, al momento de saber que iba a morir, empezó a mandar un dinerito hacia Morelia, que es donde surge y donde nace toda esta historia de esta familia. A la mamá de Manuel y de Rosaura, de nombre María, le mandan un dinerito, aproximadamente, más o menos unos 15 mil pesos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, compadre? Bueno, María le dio una instrucción a Rosa, que es la mamá de estos muchachos, que administrar el dinero y que si realmente veían que la hija de María, la afinada, o sea, la prima de estos muchachos, la sobrina de Rosa, si tuviera necesidad, le dieran este dinero. Ella, una chica de 20 años, reventada, floja, desobligada, pues ha estado buscando la forma de poder obtener ese dinero. Creo que solamente ha podido obtener poco, porque Rosaura, pues obviamente lo está administrando, siguiendo la instrucción de María, la hermana. Yo me estoy haciendo pasar por Gerardo. Gerardo fue el esposo de María, padre de Rubí, que desde hace cinco años no se sabe absolutamente nada, nada de él. Me estoy haciendo pasar por Gerardo, el padre de Rubí, hablando con mi sobrina Rosaura, pues para pedirle el dinerito, ¿no? Ya que su mamá en México, pues no me contesta, no puedo localizarla. Estoy interesado, pues cómo es mi esposa y nunca nos divorciamos. Pues de poder, pues pues esa lanita, pues ayudarme un poquito. Ese dinerito me lo dejó mi hija. La verdad es que se ha puesto muy ruda conmigo, incluso piensa que a lo mejor no es Gerardo, sino que alguien, amigo, compañero de Rubí, de su prima, están como tramando hacerse pasar por el padre o alguien, pues para saber qué onda con él. Es que mira, mira lo que pasó, pandita, yo estando allá en México, un día habló la tía del esposo de Rubí, para decirle, oiga, oiga señora, ¿usted por qué no le quiere dar el dinero a Rubí? Y mi mamá le dijo, pues si ella quiere venir por el dinero, que venga por él, pero si de verdad lo ocupa. Entonces mi hermana supo de eso, de que la tía, la tía del esposo de Rubí, llamó a casa de mi mamá, por eso también ella piensa que es Rubí, que mandó a otra persona para llamar. Oye, ¿cómo se llevan Rubí y Rosaura, que son primas? De la patada. ¿Se habla seguido? No. No, no, no se hablan para nada. Tienen nada más contacto por mensajes de Facebook, por lo que viste, tú también por lo que te enteraste ahorita, que dijo que nada más. Ahora, independientemente de que Rosaura no quiera a su tío Gerardo, o sea, revelado cosas muy fuertes, porque incluso reveló una supuesta violación, lo mencionó tres veces, donde supuestamente el tío violó a la tía. Pero, digo, si realmente eran esposos, marido y mujer, ¿por qué habla de una violación? Porque, digo, que él estuvo aquí de un principio, cuando ellos se vinieron a ellos, él se vino con ellas también. Pero después a él ya no le gustó estar aquí, y se regresó para México. Al momento de regresar a ese paraméxico, se desapareció también por un tiempo. Entonces, mi tía María empezó a hacer su vida, se olvidó de él, y empezó a salir adelante. Él quiso regresar otra vez a tomar la batuta de marido, cuando, pues, ya no tenía ningún derecho, porque, pues, la abandonó sin decirle, ah, ni bien, ni nada. Ah, y él solicitaba el gasto. Pues, este, llegó precisamente el día que llegó, ella, este, su hija, Rubí, abrió la puerta, y, pues, vio que era su papá, y años sin verlo, pues, le dijo, ah, ¿qué pasa? Al momento de pasarse, se metió al cuarto, y fue el segundo donde pasó todo. Digo, pregunto porque realmente la palabra violación como tal es muy fuerte, creo yo. Sí, sí. Digo, y aunque sean marido y mujer, si realmente alguna de las dos partes no quiere, o, en este caso, tu tía, que no quisiera... ¡Cabón! Pues, obviamente, se toma, es igual, ¿no? De ahí, pues, de ahí fue que se derivó que desapareció él. Después de ese problema, él desapareció, porque, como dice, este, mi hermana, ella quiso hablar con él y todo. Yo le dije a mi tía, oye, tú puedes hablar con la policía, pero este problema tú arreglas tus papeles, y quedas bien, y te apartas de él y todo. Nunca quiso, mi tía. Que porque, como era padre de su hija, que, pues, no quería negarle que lo fuera a ver, o que fuera a estar en la cárcel, y que su hija se lo fuera a echar en cara a ella después. Ahora, podemos, digo, para... ¿Cómo, cómo quieres terminar la broma, Manuel? Ah, pues, ahora sí que me quedé ya, yo hasta ahí ya no sé ni qué hacer. Porque, mira, podemos intentar a lo mejor que entre una supuesta rubí, pero ahí es darle un giro a la broma, porque tu hermana piensa que detrás de esto está rubí. Entonces, si entra una tal rubí, pues, obviamente, le vamos a dar la razón. Nosotros estamos llevando la broma de que yo soy el supuesto tío, el... ¡El vato violado! Entonces, ¿para dónde quieres que llevemos la broma? Pues, también estaría bien que entrar a la supuesta rubí, ¿entiendes? Pero ahí ya quitamos la veracidad del supuesto tío. Ajá. Y también, y también el problema va a ser de que si entra y llega a colgar la llamada, para empezar a mandarle mensajes por Facebook, y rubí le va a decir, pues, hoy yo no te estoy hablando, ni mandando mensajes, ni mande a nadie, y ahí también va a haber otro problema. Pues, entonces le seguimos con el tío, ¿no? Sí, también, sí, que sigue el tío. Entonces va a ser el tío... ¿Cómo le decía? Ya se me olvidó. ¿Mi hija cómo? ¿Mi hija? Sobrina. Sobrinita. Sobrina. Pero también le decía mi hija, ¿no? Sí, sí, también le decía mi hija. Ya se me olvidó. Bueno, pues, vamos a marcarle. Dile, dile, dile que tú todavía sigues vendiendo dulces. Como él era vindo, ya le hacía dulces para que los vendiera. Dile, tú todavía sigues vendiendo dulces, pero como ya no me acaban de vender, pues, por eso ando buscando el que dejó mi limpia. Ya está hecha la machaca. Muy bien, soy el vendedor de duchas. Marcamos, las bromas están aquí, en el Panda Show Internacional. Un saludo muy especial para el Panda Show de tu amiga Wendy Zulka. Muchos besos. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Soy el violador dulcero. ¡Pasen, hay dulces! ¡Mija! Habla con la mija. ¡Mija! Soy un dulce violador. ¡Mija! ¡Habla tu tío! ¡Mijita! ¡Sobrina! Es que me ha estado colgando el teléfono, mija. ¿Qué necesita? Mira, este... Mira, es muy sencillito, ¿no? Quiero molestarte mucho, de verdad. Lo que pasa es que le he estado ya me llame a Rosa, a tu mamá. ¿Ves que mi esposa me dejó un dinerito? ¿Ves que yo me dedico a vender dulces? Entonces, ya necesito comprar nuevos para tener más grande el negocito. Entonces, este... Pues ese dinerito lo tiene tu mami. ¿Sí tienes, mija? No quiero molestarte. ¿Cómo has estado? ¿De dónde agarró mi teléfono? ¿Cómo has estado ya en los Estados Unidos? ¿Cómo te han estado en los Estados Unidos? ¿Ves, mija? Le digo que ¿de dónde agarró mi teléfono? Lo conseguí. Se lo pedí a mi hija, a Rubí. ¡Oh! ¿Y dónde está Rubí? Hace mucho que no la miro. Pues ahí está, en lo suyo. ¿Dónde? Pues ahí en Morelia. Aquí en Morelia. ¡Oh! Está en Morelia, Rubí. Así es, mija. Casi no nos vemos. No se ven. Pues muy poco. Ya ves que... Bueno, ¿para qué donamos, mijita, en eso de la familia, en los problemitas? No, pero ¿por qué? Si yo quiero mucho a Rubí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué o qué? Eh, pues yo la quiero mucho. ¿Qué pasó? Pues se me decide ir para Monterrey, mija. Ah, pues no que está en Morelia. Sí, yo estoy en Morelia. No, yo le digo que no que está en Morelia, Rubí. No, es que no te entiendo mucho, porque me hablas un poquito más fuerte. ¿Por qué? Yo, vaya. ¿Ello, yo? ¿Eh? No te entiendo. ¿Quién está? ¿Dónde, quién? ¿Cómo? ¿De dónde está Rubí? Ah, mija, Rubí está en Monterrey. ¡Órale! ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Mi hijo o yo? Por Rubí. Ah, pues es que no sé a quién preguntas. O por Rubí, chico. ¿Eh? Por Rubí. Por Rubí, está bien. Está echándole gas allá en Monterrey. ¿Y con quién está? Uy, ella acaba de aliviarse. Tuvo un hijo. Oh, sí. Sí. Ay, ¿a poco? ¿A poco no sabía, mija? No, fíjese, no. Pues hace mucho que no hablo con ella. Ah, pues. Sí, a mí dice que se hablan por el Facebook. Que se escriben, se hablan por el Facebook. Eso del... De la cosita esta del teléfono. ¿El teléfono? ¿Ya hace un mes, mi abuelo? Ay, a poco. ¿A poco no sabías, mija? No, la verdad, no, no sabía. Ah, no me digas. Pero es que la familia está todo muy separado, ¿verdad? Oye, ¿y tu madre por qué no quiere contestarme, mija? Ay, pues la verdad no sé. Yo hace mucho que no hablo con ella. Sí, es que me molesté con ella. ¿Y por qué, mija? Ay, porque sí. Ya ves cómo... Ya ves cómo es mi madre. Pues sí, es más especial. Yo la veo mucho. A lo mejor... Dije que no quiere hablar conmigo. Pues no sé por qué. Ay, pues a ver, a Dios, ¿por qué será? ¿Y cómo se llama usted? ¿Usted ve a mi tía? ¿A quién? Pues a mi tía María. Bueno, es que en paz descanse. Pues lo que pasó, que se murió allá. Allá están ustedes, en los Estados Unidos. Oh, ¿de verdad? Sí, tú, tú, andando dinerito. ¿A poco? Sí, me dijo mi hija. Órale. No, pues la verdad, le digo que yo como con mi mamá no hablo. Me molesté con ella y pues la dejé de hablar y ya pues dije, pues ya. Pero no, yo no sabía que se había muerto mi tía. ¿Quién? Pues mi tía. ¿María? Sí. Ah, pues sí, no sea pendeja, mija. ¿Cómo que no? No, sí, es que yo no sabía. ¿Me hable serio? De verdad, le digo que yo corté relación con todos porque tengo que me molesté con mi mamá y pues ya de que allá se querían mucho y pues por eso. No, pues no, pues ya es que yo estuve en los Estados Unidos un tiempo. ¿Te acuerdas? No. No, pero no me digas que no, ¿sabes? Ah, a mí que me estás tomando el pelo, mija, no estás haciendo pendeja, la verdad. Pues sí, ves que nos hacemos los dos, pues yo tampoco sabía. Ah, ¿serio? Pues yo no voy a hacerlo para lo del dinerito, me echen la mano. Pero ¿cuánto es? Lo que pasa es que le digo que yo pues no sé nada de esto. Oh, bueno, entonces, este, no sé, marita, cuando hable con su madre, le dices, por favor, que le, que me conteste el teléfono, que le llamo. Oiga, pero es que yo... ¿Y esto los 15 mil pesos, mija? ¿Cuánto? Los 15 mil. 15 mil, órale. Oiga, y se los dejó a usted. Pues yo soy su marido, nunca nos divorciamos. Nunca nos divorciamos. Ahora no se divorciaron. Ah. Díjese, yo me quedé, díjese, yo me quedé hasta dónde, a ver, donde ella vivía en unos departamentos, ¿se acuerda cómo se llaman? A mí es nada más que, a mí se me hace pide que nada más usted está haciendo pendeja y todo no me quiere dar ahí el asunto del horror con Rosa, pues. Pero es que imagínese, ¿cómo le voy a dar algo si yo no, tampoco no hablo con ella? ¿A poco en serio? No, pa' mí que le digo que nada más ha sido desgraciado, pendeja nada más. ¡Mija! ¡No me cuere, mija! Tratando de sacar todos lados de información. No me diga. Oye, ¿por qué crees que me haya colgado, Manolo? Pues no, yo no sé, yo me perdí, yo estaba acá en la otra, estaba por atrás. Ah, dándonos la información. Ok, vamos a marcarle otra vez, junta la llamada, ¿ok? Ok. Este, hay que juntar la llamada. Aparte le dije que mi hija y yo teníamos que, porque ya ves que yo le preguntaba que tenía comunicación con Rubín, porque supuestamente dijo que no. Y yo le dije, claro, tienes conversación por el Facebook. Bueno, vamos a marcarle, ya vamos al cierre de la broma, otra vez como lo hicimos en el bloque pasado. Entras tu parecido, ¿y qué pasó? Ya no me marcaste, no me dijiste nada. Para que te dé todo el resumen de lo que se habló y ya le digas cómo se oye el Panda Show, ¿ok? Ok. Listo, marcamos, señores. Déjame conectar. La recta final, ahora. Las bromas en el Panda Show. Listo, ¿eh? Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Dame un eneñadito. Él va a juntar la llamada para que vea que su teléfono local, de allá de Indianápolis. A ver. Mijo. Bueno. ¿Eh? Te estoy a mi llama y no contestas qué pasó. Estoy hablando con mi tío, hombre. No me dijiste que le hablara bien de buen modo. No manches. ¿Y qué pasó? Sí. Ay, pues oye, fíjate cómo, cómo, cómo está el contradictorio. Bien, bien, siempre que me negabas que lo querías, ya me estás diciendo que lo quieres. Sí, lo amo. Sí, ya le dije, mi amor, mi chiquito chulo. Sí, ya le dije. Sí, pregúntale a mi viejo. La paga, le pongo la altavoz, espera. ¿Qué le contesté, viejita? ¿Qué le contesté, viejo? ¿No le contesté bien? ¿Y qué me dijo? Dice, ay, hija, se me hace, se me hace que usted se trajiendo. No te escucho, no te escucho. Sí, hey, Rosa, no te escucho, quítale el altavoz. Me dice, quítale el altavoz, quítale el altavoz, no te escucho. Ok, ok. Me dice, oh, dice, mija, dice, ¿por qué me cuelgas el teléfono? Le digo, a ver, dígame, ¿qué necesita? Dice, mija, soy tu tío Gerardo, dígame, tío, ¿qué necesita? Y le dice, oh, mira, lo que pasa es que estoy hablando para tanto mamá. Y no me contesta. Y dice, oh, le digo, ¿cómo estás? Qué bien, yo estoy acá en México, en Morelia. Oh, sí, le digo, qué bueno. Le digo, y Rubí, primero me dijo, sí, tenés la carta en Morelia. Me dijo. Y luego le dije yo, oh, Rubí, ahí está con usted. Y dice, no, 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 porque sí, se pendejo, primero que no me oía. Y luego me dice, me dice, me dice, ah, no, se fue para Monterrey, para Monterrey. Dice, es que, ¿sabes, ya ves que yo vendo dulces en, ¿cómo se llama? Acá, dice. ¿No le estaban vendiendo dulces desde que era? ¿No? Ay, idiota, tú, si él no está ni en Morelia, él está, le digo, don, él está en México. Y mi mamá me dijo que estaba con una vieja que ya tenía hasta hijos. Ah, no me he hecho. Y luego me dice, luego, hey, ya me hizo abuelo hace un mes, me dice, me dice, ¿cómo se llama? ¿Ya se alivió Rubí? Ah, Rubí, ¿de cuándo ya Rubí tiene un mes con el chiquillo? Ah, órale, no, 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 yo ni en cuenta tampoco. Ah, bueno, para que veas, para que veas. Hace un mes que dice que tuvo que a Luisa, abuela, le dije, ay, digo, ¿cómo estás? Bueno. Bueno ¿Qué pasó? Bueno ¿Y así estoy? ¿Qué pasó? Y le dice, le dice, ya ve, ¿para qué platicamos de la familia? Que sabe que tanto Digo, no, pues dígame, yo quiero mucho a Rubí Le dije yo a él Y me dice, no, dice, lo que pasa es que Ella quiere hablar con Rosa, dice Porque ella tiene un dinerito que me dejó mi esposa Digo, ¿la esposa de quién? Y dice, pues mira, nunca nos divorciamos Pero ese dinero se lo dejó a Rubí, no, no a él Ay, joder, pues te digo que esto es un pestelote que traen ellos Pero, ¿qué tal si le dijo Rubí a ella? Digo, ¿a él? ¿Qué tal si le dijo a él? Estoy segura, mijo, estoy segura que ella le dijo Pues alguien que está hablando Yo casi estaba seguro de que fuera Gerardo No, no es Gerardo, Gerardo está pendejo para hablar por teléfono, mijo Él chanflea cuando habla por teléfono Yo como nunca hablé por teléfono Y yo, José, y es que cómo es posible que a mí me hable de mi hija De cómo estoy, de su puta madre Yo fui y se lo corrió a mi tía el día que la violó Pero, pero, pues te digo que la gente cambia ¿Qué tal si ya cambió? José, mi tía, mi tía no sabía nada de ella Ya se dio cuenta que cuando esta Rubí estuvo allá no fue mi paridad Era su hija, hijo Él dijo que no quería saber nada de Rubí Y eso de que fue de su mujer, dijo él, de mi mujer Nunca se acordó de nadie Entonces para mí Se olvidó totalmente de ella Entonces Este, me dice Me dice Le dije Ay, lo que sabes, qué es lo que pasa Ah, porque me dijo Fíjate lo que me dijo Por eso te digo Pero tú sí te dijo pendeja Sí, te dije dos veces Dos veces me dijo Le dije No, tío Lo que pasa es que le digo que yo me enojé con mi mamá Yo corté relación ¿Qué? ¿Ya te arreglaste con él? Sí, yo ya le contesté Pero espérate, espérate Le dije Yo me enojé con mi mamá Y yo no hablo con mi mamá Dice Pues ahí te encargo Que le digas de dinerito Y le dije Mire, le estoy diciendo que yo no le hablo a mi mamá Digo Oiga, yo no sabía que en un día se había muerto Y le dije Y él dijo que se había muerto acá en Indiana Acá en Estados Unidos Acá en Estados Unidos Por eso te dijo Por eso te digo Entonces puede que no sea Rubí Que sea Gerardo Porque si hubiera sido Rubí que mandó a alguien Ni modo que Rubí vaya a estar tan mente Y decir que se murió a su mamá Te digo que ahí se dice Mira, es que puede ser Rubí Porque no le he de haber dicho No le he de haber explicado bien al pendejo Que puso en el teléfono O Gerardo que está en Morelia O está allá en México queriendo chingarse Al dinero que le había de haber dicho Rubí Que tenía Pero toma agua Te vas a morir, cabrón Y luego Y luego me dice Y luego me dice Ay, dice ¿Cómo que no te enteraste de que se murió tu tía? Y se me hace que te estás haciendo pendeja Así me dijo Le dije No, de verdad Así lo había en plazo Y luego ya Rubí Ya hace mucho que no hablo Pero eso fue lo que ahorita me dijo Dijo Con Rubí hace mucho que no hablo Dice A mí ella me dijo A mí ella me dijo Así que lo que habitaban contigo por el Facebook A ver Por eso puedo que cierre Lo bueno es que ya Pelo menos ya hablaron Y luego me dice Me dice Este Me volvió a decir Que me hace que se está haciendo pendeja Mija Y le colgó el teléfono Por eso te digo Te dice Y ya no te volvió a hablar un contente Ahorita me acaba de volver a hablar Se me habló como cinco veces Por eso yo ahorita Hablé con él Y hablé tranquila Pregúntale a mi viejo Mi viejo estaba oyendo Porque pues se lo expliqué Tranquilita Y el padre le dije Y le dije Pues que yo estaba Me acababa con él Y que pues yo no sabía A mí cuando Cuando me habló A mí me decía algo Pero como que no lo entendía bien Yo a él Me decía Me decía algo así como Como que Como si oí el panda show Que esto es una broma A toda la máquina Me acuerdas Fue broma Fue broma ¿Cómo está mija? Soy el tío Gerardo ¿Le hablamos del panda show mija? Sí, miren los todos Ya saben de dónde O se sigue siendo pendeja Oye, pero eres bien chismosa Da santo Y seña Y mira Y yo Y que Espérate Espérate Estamos chupando Tranquilos Espérate Rosaura No, no Yo también estoy chupando Tranquilo Pero hasta me A censurar No hay sensaciones Y cinco mil palabras Que no me cuesta el día Ay Qué boquita No inventes La net Estás cañona Oye pobre Y aparte tú revelando Que habían violado A tu tía Y todo No, pero es que son cosas Pero luego me mandan Tantinche Yo creo que ahora es hijo de la cingada Oye, ya, 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 ya Pálmate, Rosaura Ya Ya te imagino así toda fodonga Trompuda Bien tripona Y en chanclas Así Estás cañona Bueno compadre Dile por qué le hiciste la broma A tu hermana Ándele Bueno, bueno Espérate No No que tú se lo dijeras A tu hermano Si no No manches Mira, te vas a sudar Hijo de la cingada No te vas a decir No te vas a decir Que te quiero mucho Porque yo sabía Que ibas a aguantar la broma Por eso Te vas a hablar Para hacerte la broma A veras hijo de tu cingada No de tu cingada No de tu cingada No de tu cingada Pendejo Ya mejor dime Manolo Dime en Indianápolis Cómo se oye el panda show A todas Hay que una bonita Bueno Sí Bueno Bueno Bueno, mija Habla a tu tío Gerardo Acá de México ¿Qué tío Gerardo? Rosaura El esposo de María Paz, descanse ¿Qué quiere? Eres tú, mija ¿Qué quiere? Te estoy hablando acá de México, mija ¿Cómo has estado? ¿Qué quiere? Hablo para saludarte No, yo ni lo conozco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mija? Soy el padre de Rubí Si supiera cómo yo quiero a ese señor Ni me hablaba Bye Mija Mija ¿Qué quiere? Es que No quiero molestarte Nada más Necesito un favorcito Rosaura ¿Qué quiere? Lo que pasa es que no puedo localizar a tu madre A Rosa Pues, qué bueno Te necesito hablar con ella Mija ¿Por qué no quiere hablar conmigo, mija? Se ve que le cae en la punta el pincho el tío, mijo Es que lo que pasa es que era un parásito ese señor No Era un parásito Oye, entonces en eso nos parecemos A ver, deja el intento otra vez Si no, después te voy a pedir que tú le llames Donde vamos a voltear la broma Donde a ti también ya te llamó Gerardo Ajá Ok Déjame el intento nuevamente Pa' que me conteste, mija Las bromas en el Panda Show Hace mucho que no se ve en Gerardo y Rosaura, ¿verdad? No le llamo de cinco años No, sí, pues, qué grosería Uno que está marcando Gastando largas distancias, ¿verdad? No sé ¿Bueno? ¡Mija! Bueno Mija, soy tu tío Gerardo Deja de estar chingando la madre, por favor O voy a marcar a la policía, ¿ok? Bye ¿Por qué me hablas así, mija? Mija Yo nada más quiero lo de la herencia de mi vieja Dice que le va a hablar a la policía ¿Y eso? No, está en el camino de mi mamá Anda, pero toda tarima, pendejo, ¿verdad? Esos son los aires de Indiana Marco de nuevo, a ver si me puede contestar Las bromas en el Panda Show ¿Mande? Es muy apegada a la iglesia, a la Biblia que no diga groserías Dice, la Biblia no permite decir groserías La Biblia no permite decir groserías, mija No me falta el respeto Bueno Mija, no me falta el respeto, mija ¿Y de sabe qué? La Biblia no permite decir groserías, mija No, dejen de estar jodiendo ¿Pero por qué me hablas así, pues? Pues, ¿qué me importa, oiga? Pues, yo ni lo conozco Yo nada más Hija, hace mucho que no nos vemos Soy el esposo de María en paz descanse Pues que en paz descanse, dejen de estar jodiendo Nada más necesito el dinerito que dejó Y tu mamá lo tiene ¿Cuál dinerito, mijo? ¿Cuál dinerito? Pues el que mandó mi mujer cuando estaba ya moribunda Ay, su mujer Cállese mejor a los chicos si no saben ni a quién le está hablando Y está chingando la madre ¿Eres Rosaurita, mi sobrina? Es que no localizo No, mija, mija Te doy una mochadita Otra, tío, tío Voy de nuevo Marcamos ya Mmm, bromas Hija de calimán, eh Pero dura, eh Me manda, pero cañón Bueno, ahí tío, va Me estoy gastando Me estoy gastando el crédito, mija Ay, ya no contesta tú Manolito, mijo Ya no nos contesta Voy por el último intento Si no ¿Tienes llamada de tres? Sí Bueno Igual ahorita tú le vas a marcar Pero desde tu número Para que vea tu lado, mijo Y le dice Oye, me ha estado hablando Estoy marqué y marqué ¿Quién crees que me habló? Gerardo, ¿te acuerdas de él? Quiere que le hagas lo mismo Pero te lo pedí a ti Bueno Mija, se me está acabando el crédito, mija No, mi madre Oye, mija Nada más Quiero ver si me pones en contacto con tu mami Ay, no tengo por qué ponerlo ¿Sabe dónde vive? ¿Quién es su madre? Ya, deja estar chingando No me falsa el respeto, mija ¿Pero cómo putas madres no? ¿Quién es? Dígame quién es Pues tu tío Gerardo Ay, mi tío Gerardo Si supieres a perro ¿Cómo lo quiero al güey? ¿Pero por qué me tratas así, mija? Ay, porque lo amo ¿Usted cree? ¿Yo qué tencho? Oye, es que ya También Es que hablé con Manuelito Pero es que mira, yo también traté de hablar con Manuelito Manuelito Para una Manuelita, mija Ahora, vas Junta la llamada Junta la llamada Digo, oye, te estoy llamando Tú, te estoy llamando ¿Quién crees que me habló? Y vas Tú tienes ahí toda la historia ¿A mí me gusta? No, menos No te asambrantes, por favor Ah, diablo ¿Qué? ¿No puedes o qué? No, sí Nada más que no me deja ¿No te deja? No, ya, no Traté de meterlo Con nombre Pero no me dejó ¿Sabes manejar un smartphone o un iPhone? ¿Sabes manejarlo? ¿O no? ¿O quieres que te enseñe? Mijo Ay, ya le estoy llamando Guardamos ¿Qué? ¡Para! Rosa ¿Qué? ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Pues me están abriables No sé qué Me dio Me dio Me dio Me dio Me dio Sí Oye, espérate También Me dice Con plena faltas al respeto Yo te quiero ¿Sabes quién? Dije que está chingando a la madre ¿Usted sabe? ¿Quién es ese hijo de tu puta madre? A mí no me está chingando a la madre Sí, cálmate No era bien Ey, no A mí también A mí también me habló Y pues sí me dio Tiene información ¿Qué? Digo, a mí también me habló Y me dio información De quién era Y todo O sea, punto y seña De quién era Y pues dije Gerardo Y dije Pues Gerardo El de mi tía María Dice Pero pues ya hace cuánto Que desapareció Como cinco años ¿No? Seis años Con mi hijo Es Rubí Rubí Porque te digo Que a mí me dijo El cabrón este Que me está diciendo Óyeme ¿Cómo es posible Que a mí me hable Gerardo? Si yo a Gerardo Casi lo fui a amenazar Con un pinche desarmador Pues yo no sé Pues No Ni me dijo El teléfono de mi mamá Ni desinformación Ni nada Es la perra de Rubí Porque ahorita me dijo Es que hablo Para verlo Del dinerito De mi mujer Óyeme Gerardo ¿Cuántas veces Yo a mi tía? Yo te digo A mí me estuvo hablando Y pues yo sí hablé Un rato con él Pero Pero igual yo no le di El teléfono Y yo le dije No, es que no lo tengo Creo no se le desconectó El teléfono Algo lo inventé No se lo quería dar Pero yo no sé A dónde sacó Mi número también Y pues ahora Dice que te está hablando A ti Pues yo te estaba Hablando y hablo Pero se me había ocupado Y se me había ocupado Y pues no Ni dónde hablarte Pues que está Chingue y chinga Por teléfono El mío Pero yo la mandé La chingada Y le dije Que si seguía hablando Le iba a echar a la policía Este programa Es para mayores de edad Y las bromas Son responsabilidad De quien la solicita El panda Zambrano A ver Te escucho ¿A quién hablamos? A mi hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Rosa ¿Y dónde vive ella? ¿En Morelia O en Indianápolis? Aquí en Indianápolis también Muy bien ¿Y qué romita para Rosaura? Mire Hace Creo un año Murió Murió una de mi tía Una tía Ella como sabía Pues ya que iba a morir Empezó a mandar Dinero A ver A ver Pero esta tía Que falleció ¿Dónde vivía? Aquí en Indianápolis también Ok ¿Y cómo se llama la tía? O se llamaba María María Como sabía que iba a morir Empezó a mandar dinero ¿A dónde? A México A la casa Con mi mamá Pues con tu hermana Que se llama Rosa Muy bien ¿Qué más? Entonces Ya al momento De morir Ella pues dejó Más o menos Yo creo como Catorce mil Cinco mil pesos Ella le dejó Dito a mi mamá Que el dinero Se lo diera A mi prima A su hija De mi tía Que Pero que se lo diera Cuando en realidad Lo necesitaba ¿A la hija de María? Exactamente ¿Qué se llama? Rubí Si lo necesitaba Si no en él Si no que O sea Hasta que mi mamá Viera que de verdad Lo necesitaba Porque la muchachita Es este Diecinueve años Veinte años Más o menos A Chávez Malgastado Les dice Fiesta Comprar Reventada Ok Exacto Entonces La cuestión está En que mi mamá Le dijo a ella Que le iba a dar el dinero Pero hasta que lo necesitara Pero la muchachita Está sellando el dinero Ah Que poca abuela Y Entonces Pues la muchachita Está allá Le habló a mi hermana Por eso Quiere hacer una broma Le habló a mi hermana Con Facebook Y le dijo que Que ella Necesitaba el dinero Que le diera a su mamá Que te lo pagaron Ah Mamá pues Pedirle a tu mamá Que me falle el dinero El problema Es que mi hermana Se molestó Porque ella no se llevaba bien Con mi prima Con la prima Prácticamente Ok La broma La broma La broma era De que le hablara Violeta Pero No está Violeta No está Ahí ves que anda Con eso Del embarazo Ajá Háblame un poquito Más fuerte No Manuel Por favorcito Sí Claro que sí Entonces ese es el problema Si no estaba Violeta Existió un tío Pareja de mi tía Que no Nadie lo quiso Nadie de mi familia Lo quiso Pareja de María Expareja de María Ah Pues sí Expareja de María Ok Él desapareció Hace como cinco años Ajá Fue Se fue para México Dejó a mi tía aquí Y que te voy a llamar Ah Nadie supo ya nada de él Entonces Este La broma sería Que tú hablaras Haciendo que pasar Por ese tío Hablándole a mi hermana Para decirle Oye Sabes que Yo me enteré Que María Mi esposa Como nunca se divorciaron Nunca pasó nada Ah Dejó un dinero Y ese dinero Me pertenece Por ser su esposo Estoy tratando de comunicarme Con tu mamá Pero tu mamá No contesta las llamadas Por eso te estoy llamando a ti Y como tu hija más grande Para ver si tú te puedes hacer cargo O poderme comunicar con tu mamá Ok Eso está bueno ¿Y cómo se llamaba este tío? A Gerardo ¿Y cómo Qué edad Tendrá Gerardo? Ah Dios Es como Yo creo Como entre los Cuarenta Cincuenta 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 y cinco Más o menos Ya está de parón No tan grande ¿A qué edad murió Tu tía María ¿Y de qué murió? Este Murió hace Hace un año La verdad No sabía qué edad tenía Yo no era muy Acabado a ella Pero no era muy grande Por lo que platicas ¿No? Ah pues Sí Era algo Más o menos Entre los cincuenta Cincuenta y cinco Más o menos Algo así Ok Ahora Este Decías Que ella ya sabía Que iba a morir ¿De qué murió? Se murió de cáncer Ok Perfecto Entonces yo voy a hablar Para reclamar Porque he estado buscando A Rosa Que es tu mamá La mamá de Rosaura Ahora ¿Cómo conseguir contacto De Rosaura? Ah Tú dile que Rubí Te lo dio a ti O tú dile Que tú lo conseguiste Con alguna vecina Donde vivían ellos Porque Es este Estaban muy pegados Todos allá Ok Listo Pues ya está Entonces nunca nos divorciamos ¿Tuvimos hijos? Sí Pues está Está Rubí Ah Rubí es mi hija Sí Por eso te digo Pero no le vas a decir Que Rubí Porque como ella tiene contacto Con Rubí por Facebook Tal vez ella se va a meter A Facebook Para tratar de comunicar Con ella Ok Me parece bien ¿Y Rubí y Gerardo No tienen relación? Ah Pues que yo sepa no Ok Perfecto Pues marcamos las bromas En este Lure César aquí Querido panda Soy el costeño Recibo un abrazo Y sacude lo que tiene arena Las bromas En el panda show Bromas Vamos a hablar Con Mari A los ahora Yo soy Gerardo Gerardo Ortiz Ah no Ese es un cantante No de momento Tan rompo Ah Palmarito entonces Es como me mandan A la trinchera Sin saber ¿Verdad? Si me pregunta Hola Contesta esta niña No contesta Tu carnala Estaba chocando Estaba con usted Estaba con usted Bueno 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 Ah no Pues ese sonido Que se escuchaba De ambiente Es un Para el mensaje De voz Yo creo que Cuando quisieron Grabar el mensaje De voz No supo como Y grabó El ambiente De los comerciales De la tele Pero cañón Y yo bueno Bueno hasta que Escuché Vamos a marcar Pero de lado De México Porque estamos en México Si 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 No no hay problema Es que acá se asambranan Ya ves Cuando deben de marcar Pero no marcan De México Ay modesto Modesto Dile una grosería Modesto No no es cierto No 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 Mi hija ¿Verdad? Mi sobrina Favorita Ah ching Desviaron la llamada Manuel Sí Pues qué rara Pues sí Pues dámelo Digo pues al fin ¿En qué? ¿Cómo conseguí el celular? Pues igual Conseguí el de su casa ¿Cómo le va a echar La policía Si está hasta allá No me importa No me importa Te aseguro que es tan jota La rubica Es tan estúpida ¿Cómo es posible? Óyeme A mí Gerardo A mí Gerardo Hablarme de Ay mi hija Que yo te quiero mucho Que te extraño mucho De al hijo de su puta madre Fui y le se alimenté Su madre cuando violó A mi tía Cálmate Óyeme Óyeme No pues entonces ¿Quién sabe? Pues yo voy a estar al pendiente Para ver si me vuelve a llamar Para ver si anda No y dile que no te esté molestando Dile que no te esté molestando Porque si él sabe quién es Gerardo Él no tiene por qué Estarnos hablando a nosotros Y menos por lo que le hizo a mi tía Y te digo que A mí me habla y me dice Que hay que mi hija Que no le falte el respeto Si supiera Gerardo Si fuera Gerardo No me hablaba José Pero que tal si ya cambió también Pues ya ¿Cuánto tiempo? Que es lo que te digo Mijo O es lo que te digo Y cómo no vas a ver cosas Si es Rubí Y a lo que me dijo Dice Es que Yo hablo nada más Para que Para que me manden El dinerito de mi mujer ¿Mi mujer? No manches ¿Cuál dinerito? El dinerito El dinerito que quiere Esta Rubí Ahorita le dije ¿Saben dónde viene mi madre? ¿No? Pero es que no La perdí el contacto Y su puta madre Dejenme estar chingando Y a mi mamá Le han de estar chingando También porque yo Le martí el por teléfono Hace ratito Ajá No me contestó Y le mandé un texto ¿Y tampoco te ha contestado? No me ha contestado Le mandé un por Facebook No pues entonces ¿Quién sabe? ¿Qué habrá pasado? Mira primero Me marcó Como desconocida Y es Rubí José Es Rubí Ajá Ahora pues yo te dejo Déjame Déjame estar con mi familia Un rato Ya que es hora de dormir A ver qué pasa Como sea Y me vuelve a llamar O te llama A ver qué onda A ver qué pasa Yo no le contesto Yo ya no le contesto Que chingue su madre Es Rubí ¿Y por qué no trata De hablar con ella Para ver qué es lo que quiere Y trájale la verdad Mira porque Rubí Es un pinche pedo Yo le pregunté Que cómo estaba Yo la estaba Suarecito Suarecito Y un día me dijo ¿Para qué me preguntas Si tú nomás me dices Para burlar? Me dije Ok Y digo Si tú dices eso Entonces qué bueno Que ya sabes ¿Sabes qué? Dejen pasar a mi mamá Entonces ella es la única Que dice que quiere el dinerito ¿Qué quieren aquí? Un banco ¿Y qué quieren el dinerito? Que quiere el dinerito Mi mamá le dijo a Rubí Que fuera por el dinero A mí lo que me cae gorda Es que habla Que Gerardo Gerardo Y a mí Gerardo Yo a Gerardo casi Lo horqué Porque cuando violó A mi tía Yo fui donde nace Y le dije Que si no se iba Porque me quiere decir Que él no se quería ir Yo le fui Y le dije hasta el departamento Y me llevé un desarmador Porque si ese perro Va a querer pegar A mi pobre perro Entonces fui Y le dije Si tú no dejas En paz a mi tía Yo te voy a echar a la policía Ya puede El lunes Ya Ya Yo te digo Trata de saltar A ver quién A ver si de verdad Es lo vivo A ver si es Gerardo O a ver quién es No es Gerardo Pues a ver Trata de investigar A mí sin nada Pues yo voy a hablar con él Digo Para ver Para ver si de verdad Es él Para ver qué onda No 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 Porque no es Ese hijo Porque Mira Gerardo Es bien pendejo Para hablar con él Pero si ya Pero ya Ya calma Te digo Ya cuántos años Tenemos que no lo vemos Tranquilízate Y te digo Trata de hablar Calmao con él A ver qué Y al último Si dice puras tonterías Tú lo mandas a la goma Pero si trata también Yo traté de hablar con él Y te digo Me dio información Y todo Y estaba todo tranquilo ¿Qué información te dio? Bueno Pues que me dijo Me dijo quién era Y que dónde estábamos Y que yo quién era Y todo Hasta de mi hijo Si mi esposa sabía Dije No Entonces cómo sabe Dije A lo mejor si está con Rubí O está hablando con Rubí Pero no sabe Qué onda Pues José Ella tiene de contacto a Ivy Y que tiene a ti Tiene sus fotos Que tú Mijo Ponte en gusto Déjame Déjame Después que me está hablando A Ivy Ahorita te hago para atrás A ver si no está abajo Pero me habla ¿Qué? Órale pues Dale Dale No manches ¿Escuchaste panita? De lo que nos enteramos El tal Gerardo salió ¡Un vato violado! ¡Un vato violado! Oye ¿A quién violó tú? Este Según Según lo que dice A mi misma tía Lo que pasa es que Él se fue para México Se desapareció Y le dijo A la tía María O sea digamos que Rubí Es producto de una violación No, 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 no Ella ¿Eran esposos? ¿Eran esposos? Sí Sí, sí eran esposos Mira Ellos se vinieron juntos para acá Gerardo se regresó Porque no les gustó estar aquí Entonces Cuando se regresó para allá Él volvió otra vez A regresar hacia Estados Unidos Y cuando regresó Él así con él Quiso meterte otra vez ¿Qué cosas? ¿Qué historia? ¿Cómo terminamos esta llamada? Vive tus comentarios en Twitter Roa Fanda Zambrano La historia cambió ¿Qué opinas? Cinco y la hora Regreso Allá en Indianápolis En Indiana Manolo ¿Sabes algo de tu hermana o no? Nada más Nada más he estado mandando mensajes Con mi cuñado Su esposo Y con sobrina su hija ¿Y qué dicen los mensajes? Que estaba bien prendida Que aparece el toro Que estaba bufe y bufe ¿La familia sabe Su esposo y su hija Que le estás haciendo una broma? Sí Yo nada más les dije Que no le vayan a decir Porque mi cuñado luego Como yo pongo el panda show Allá en el trabajo Este Pues ahí hay veces Que lo escuchan Que lo roban la señal Y pues escuchan Bueno pues vamos a hacer el resumen Para todo el titipuchas De estaciones de radio Que se acaban de enlazar Estamos haciendo una broma A la hermana de Manuel Que se llama Rosaura Ellos viven En Indianápolis Y bueno Tienen una tía Que falleció hace Un año aproximadamente De nombre María Que desgraciadamente Le dio cáncer Ella al momento de saber Que iba a morir Empezó a mandar un dinerito Hacia Morelia Que es donde surge Y donde nace Toda esta historia De esta familia A la mamá de Manuel Y de Rosaura De nombre María Le mandan un dinerito Aproximadamente Más o menos Unos 15 mil pesos ¿No? ¿Estamos de acuerdo compadre? Bueno María le dio Una instrucción a Rosa Que es la mamá De estos muchachos Que administrar el dinero Y que si realmente Veían que la hija De María La afinada O sea la prima De estos muchachos La sobrina de Rosa Si tuviera necesidad Le dieran este dinero Ella Una chica de 20 años Reventada Floja Desobligada Pues ha estado buscando La forma de poder Obtener ese dinero Creo que solamente Ha podido obtener poco Porque Rosaura Pues obviamente Lo está administrando Siguiendo la instrucción De María La hermana De morir Yo me estoy haciendo Pasar por Gerardo 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 fue El esposo De María Padre de Rubí Que desde hace 5 años No se sabe Absolutamente Nada Nada de él Me estoy haciendo Pasar por Gerardo El padre de Rubí Hablando con mi sobrina Rosaura Pues para pedirle Dinerito Ya que su mamá En México Pues no me contesta No puedo localizarla Estoy interesado Pues como es mi esposa Y nunca nos divorciamos Pues de poder Pues pues Esa lanita Pues ayudarme un poquito Esa lanita Esa lanita Esa lanita Esa lanita Me lo dejó a mí Hace un mes Meso abuelo Ay a poco ¿No sabías mija? No la verdad No sabía Ah no me digas Pero es que la familia Está toda muy separada ¿Verdad? Oye tu madre ¿Por qué no quiere Contrastarme mija? Ay pues la verdad No sé Yo hace mucho Que no hablo con ella Díjense que me molesté Con ella ¿Y por qué mija? Ay porque sí Ya ves como Ya ves como es mi madre Pues sí Es maestra Yo la veo mucho A lo mejor Dije que no quiere Habla conmigo Pues no sé por qué Ay pues a ver A Dios ¿Por qué será? ¿Y cómo se llama? Usted Usted ve a mi tía ¿A quién? Pues a mi tía María Bueno yo Es que en paz descanse Pues lo que pasó Que se murió allá Allá en Allá están ustedes En los Estados Unidos Oh de verdad Y tú Estuvo mandando Dinherito ¿A poco? Sí Me dijo mi hija Órale No pues la verdad Le digo que yo Como con mi mamá No hablo Me molesté con ella Y pues la dejé De hablar Y ya pues dije Pues ya Pero no Yo no sabía Que se había muerto Mi tía ¿Quién? Pues mi tía ¿María? Sí ¿Cómo que sí? No sea pendeja Mija ¿Cómo que no? Es que yo no sabía ¿Más en serio? De verdad Le digo que yo Corté relación con todos Porque Tengo que me molesté Con mi mamá Y pues ya ve que Allá se creían mucho Y pues por eso No Pues no Es que yo Ya estuve en los Estados Unidos Un tiempo ¿Te acuerdas? No Pero no me digas Que no sabes A mí que me estás tomando el pelo Mi hija No está haciendo pendeja La verdad Pues si ves Que nos hacemos los dos Pues yo tampoco sabía Ah En serio Pues yo no voy a hacerlo Para lo del dinerito Me echen la mano Pero ¿Cuánto es? Lo que pasa es que Le digo que yo Pues no sé Nada de esto Oh Bueno entonces Este No sé marita Cuando hable con su madre Le dices por favor Que me conteste el teléfono Que le llamo Oiga Esto es los 15 mil pesos Mija ¿Cuánto? Los 15 mil 15 mil Órale Oiga Y se los dejó a usted Pues yo soy su marido Nunca nos divorciamos Nunca nos divorciamos Ahora no se divorciaron Ah Díjese Yo me quedé Díjese Yo me quedé Hasta Hasta dónde A ver Donde ella Vivía en unos departamentos ¿Se acuerda Cómo se llaman? A mí A mí se me hace Que nada más Usted está haciendo Pendeja Y tú no me Quieres dar ahí El asunto Del horror Con Rosa Pues Pero es que Imagínese Cómo le voy a dar Algo Si yo no Tampoco No hablo Con ella ¿A poco En serio? No Para mí Que le digo Que nada más Pendeja Nada más Mija Mija No me cuere Mija Tratando de sacar Todos lados de información No me diga Oye ¿Por qué Crees que me haya Colgado Manolo? Pues no Yo no sé Yo me perdí Yo estaba acá En la otra Estaba por atrás Dándonos la información Ok Vamos a marcarle otra vez Junta la llamada Ok Ok Este Hay que juntar la llamada Aparte le dije Que me dije Yo tenemos Que Porque ya ves Que yo le preguntaba Que tenía comunicación Con Rubín Porque supuestamente Dijo que no Y yo le dije Claro Tienes conversación Por el Facebook Bueno Vamos a marcarle Llevamos al cierre de la broma Otra vez Como lo hicimos En el bloque pasado Entras tu parecido ¿Y qué pasó? Ya no me marcaste No me dijiste nada Para que te dé Todo el resumen De lo que se habló Y ya le digas Cómo se oye El Panda Show Ok Ok Listo Marcamos Señores La recta final Ahora Las bromas En el Panda Show Listo ¿Eh? Sí Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Calladito Él va a juntar La llamada Para que vea Que su teléfono local De allá de Indianapolis A ver Mijo Bueno ¿Eh? Estoy a mi llama Y no contestas ¿Qué pasó? Estoy hablando Con mi chiquito Hombre No me dijiste Que le hablara Bien de buen modo No manches ¿Y qué pasó? Sí Ay pues oye Fíjate Cómo 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 está De contradictorio Bien Siempre que me negabas Que lo querías Ya me estás diciendo Que lo quieres Sí Lo amo Sí Ya le dije Mi amor Mi chiquito Chulo Sí Ya le dije Sí Pregúntale a mi viejo Y la paga Lo pongo el altavoz Espérame ¿Qué? Le contesté Víjito ¿Qué le contesté Víjito? ¿No le contesté bien? ¿Y qué me dijo? Dice Ay mija Se me hace Se me hace Que usted se está haciendo No te escucho No te escucho Ey Rosa No te escucho Me dice Quítale el altavoz Quítale el altavoz No te escucho Ok Ok Me dice Oh dice Mija Dice ¿Por qué me cuelgas el teléfono? Digo A ver Dígame ¿Qué necesita? Dice Mija Soy tu tío Gerardo Dígame tío ¿Qué necesita? Y le dice Oh mira Lo que pasa Es que está hablando Para tanto mamá Y no me contesta Y dice Oh Le digo ¿Cómo está? Qué bien Yo estoy Ahí está en México En Morelia Oh sí Le digo Qué bueno Le digo Y Rubí Primero me dijo Sí También acá está en Morelia Me dijo Y luego me dije yo Oh Rubí Ahí está con usted Dice No 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 Porque sí Se pendejo Primero que no me oía Y luego me dice Me dice Me dice Ah no Se fue para Para Monterrey Para Monterrey Dice Es que sabes Ya ves que yo vendo Dulces en ¿Cómo se llama? Acá Dice Estaba vendiendo dulces Desde que Era Estaba idiota Si él No está Ni en Morelia Él está Le digo Él está En México Y mi mamá Me dijo Que estaba Con una Dieza Que ya tenía Hasta hijos En México Y luego Y me dice Luego Oye Ya me hizo Abuelo Hace un mes Me dice Me dice ¿Cómo se llama? ¿Ya se alivió Rubí? Ya Rubí ¿Ya desde cuándo? Ya Rubí Tiene un mes Con el chiquillo Órale No, no, no Yo ni en cuenta Tampoco Ah bueno Para que veas Hace un mes Que dice Que tuvo Que ya Luisa Abuelo Le dije Ay ¿Cómo estás? Bueno Bueno ¿Qué pasó? Bueno Y así estoy ¿Qué pasó? Y le dice Le dice Ay ya ve ¿Para qué platicamos De la familia? Que sabe que tanto No, no Dígame Yo quiero mucho a Rubí Le dije yo a él Y me dice No Dice Lo que pasa es que Yo quiero hablar Con 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 Rosa Dice Porque ella tiene Un dinerito Que me dejó Mi esposa Digo ¿La esposa de quién? Y dice Nunca nos divorciamos Pero este dinero Se lo dejó a Rubí No, no a él Ay José Te digo que Este es un Tepelote ¿Qué tal Ellos? Pero ¿Qué tal Si le dijo ¿Qué tal Si le dijo Rubí a él? La verdad Es que se ha puesto Muy ruda conmigo Incluso piensa Que a lo mejor No es Gerardo Sino que Alguien Amigo Compañero De Rubí De su prima Están como tramando Hacerse pasar Por el padre O alguien Pues para saber Qué onda Es que mira Lo que pasó Yo estando ahí En México Un día habló La tía Del esposo De Rubí Para decirle Oiga Señora ¿Usted por qué no Le quiere dar El dinero A Rubí? Y mi mamá Le dijo Pues si ella Quiere venir Por el dinero Que venga por él Pero si de verdad Lo ocupa Entonces mi hermana Supo de eso De que la tía La tía del esposo De Rubí Llamó a casa De mi mamá Por eso también Ella piensa Que es Rubí Que mandó a otra persona Para llamar Oye ¿Cómo se llevan Rubí Y Rosaura? Que son primas De la patada ¿Se habla seguido? No No, no se hablan Para nada Tienen nada más Contacto Por mensajes de Facebook Por lo que viste Tú también Por lo que te enteraste Ahorita Que dijo Que nada más Ahora independientemente De que Rosaura Pues no quiera Su tío Gerardo O se ha revelado Cosas muy fuertes Porque incluso Reveló una supuesta Violación Lo mencionó Tres veces Donde supuestamente El tío Violó a la tía Pero Digo Si realmente Eran esposos Marido y mujer ¿Por qué? ¿Por qué habla De una violación? Porque Digo Que él estuvo aquí De un principio Cuando ellos se vinieron A ellos Él se vino Con ellas También Pero después A él ya no le gustó Estar aquí Y se regresó Para México Al momento De regresar A ese paraméxico Se desapareció También por un tiempo Entonces Mi tía María Empezó a hacer su vida Se olvidó de él Y empezó a salir adelante Él Quiso regresar Otra vez A tomar la batuta De marido Cuando pues Ya no tenía Ningún derecho Porque pues La abandonó Sin decirle Está ni bien Y él solicitaba El gasto Pues este Llegó Precisamente El día que llegó Ella Su hija Rubí Abrió la puerta Y pidió que era su papá Y años sin verlo Pues le dijo Pájate papá Al momento de pasarse Se metió al cuarto Y fue según Donde pasó todo Digo pregunto Porque realmente La palabra violación Como tal Es muy fuerte Creo yo Digo y aunque sean Marido y mujer Si realmente Alguna de las dos partes No quiere O en este caso Tu tía Que no quisiera ¡Cabón! Pues obviamente Se toma Es igual De ahí Porque se derivó Que desapareció Después de ese problema Él desapareció Porque Como dice Mi hermana Ella quiso hablar Con él Y todo Yo le dije a mi tía Oye Tú puedes hablar Con la policía Pero este problema Tú arreglas tus papeles Y quedas bien Y te apartas de él Y todo Nunca quiso mi tía Que porque Como era padre De su hija Que pues no quería Negarle que Que fuera a ver Que fuera a estar En la cárcel Y que su hija Se lo fuera A echar en cara A ella después Ahora podemos Digo para ¿Cómo quieres Terminar la broma Manuel? Pues yo le dije Que me quedé Ya yo hasta ahí Ya no sé ni qué hacer Porque mira Podemos intentar A lo mejor Que entre una supuesta Rubí Pero ahí Es darle un giro A la broma Porque tu hermana Piensa Que detrás de esto Está Rubí Entonces si entra Una tal Rubí Pues obviamente Le vamos A dar la razón Nosotros estamos Llevando la broma De que yo soy El supuesto tío El El vato violado Entonces ¿Para dónde quieres Que llevemos la broma? Pues también Estaría bien Contrada A la supuesta Rubí ¿Entiendes? Pero ahí Ahí ya quitamos La veracidad Del supuesto tío Ajá Y también Y también El problema va a ser De que si entra Y llega a colgar La llamada O sea Te va a empezar A mandarle mensajes Por Facebook Y Rubí le va a decir Pues hoy yo no te estoy hablando Ni mandando mensajes Ni mande a nadie Y ahí también va a haber Otro problema Entonces le seguimos Con el tío ¿No? Sí También Entonces va a ser El tío ¿Cómo le decía? Ya se me olvidó ¿Mi hija? ¿Cómo? ¿Mi hija? Sobrina 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 Pero también le decía Mi hija ¿No? Sí Sí También le decía Mi hija Ya se me olvidó Bueno Pues vamos a marcarle Dile 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 Que tú todavía sigues Vendiendo dulces Como él era vindo Ya le hacía dulces Para que los vendiera Dile Que todavía sigo vendiendo dulces Pero como ya no me haces Vendiendo el dinero Por eso ando buscando El que dejó Y limpiar Ya está hecha la machaca Muy bien Soy el vendedor de duchas Marcamos Las bromas están aquí En el Panda Show Internacional Un saludo muy especial Para el Panda Show De tu amiga Wendy Zulka Muchos besos Las bromas En el Panda Show Bromas Soy el violador dulcero Pasen al dulces Amigado Habla con la mija Mija Soy un dulce violador Mija Habla tu tío Mijita Sobrina Mija Es que me ha estado Colgando el teléfono Mija Te necesitas Mira Este Mira es muy sencillito No quiero molestarte Mucho de verdad Lo que pasa Que le he estado Llame y llame A Rosa A tu mamá Ves que Ves que mi esposa Me dejó un dinerito Es que Ves que yo me dedico A vender dulces Ya necesito Comprar nuevos Para tener Más grande El negocito Entonces Este Pues ese dinerito Lo tiene Lo tiene tu mami Si tienes mija No quiero molestarte ¿Cómo has estado? De donde agarró Mi teléfono ¿Cómo has estado Ya en los Estados Unidos? ¿Cómo te van a estar En los Estados Unidos? Bien mija Le digo que De donde agarró Mi teléfono Lo conseguí Se lo pedí a mi hija A Rubí Oh ¿Y dónde está Rubí? Hace mucho que no la miro Pues ahí está En lo suyo ¿Dónde? Pues ahí Morelia Aquí Morelia Oh Está en Morelia Rubí Así es mija Casi no nos vemos No se ven Pues muy poco Ya ves que Bueno ¿Para qué donamos Mijita En eso de la familia En los problemitas? No Pero ¿Por qué? Si yo quiero mucho a Rubí ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué o qué? Eh Pues yo la quiero mucho ¿Qué pasó? Pues se me decide Ir para Monterrey Mija Ah Pues no que está en Morelia Sí Yo estoy en Morelia No Yo le digo que no que está En Morelia Rubí No es que no te entiendo mucho Porque me hagas un poquito más fuerte ¿Por qué? Yo vaya Eh yo yo ¿Eh? No te entiendo ¿Quién está? ¿Dónde quién? ¿Cómo? ¿De dónde está Rubí? Ah mija Rubí está en Monterrey Órale ¿Y qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Mi hijo o yo? Por Rubí Ah Pues es que no sé a quién preguntas O por Rubitito ¿Eh? Por Rubí Por Rubí está bien Está echándole gas allá en Monterrey ¿Y con quién está? Uy, ella acaba de aliviarse Tuvo un hijo Oh, sí Sí Ay, ¿a poco? ¿A poco no sabía, mija? No, fíjese, no Pues hace mucho que no hablo con ella Ah, pues Sí, a mí dice que se andan por el Facebook Que se escriben, saludan por el Facebook Eso del De la cosita esta Del teléfono No ¡Gracias!